Quiero sentirte conmigo, quiero que calmes mi llanto Porque esto es más que una historia de amor Luna, estrella, destino Contigo quiero llegar a alcanzar la luz divina, el amor celestial Porque te llevo tan dentro, te amo, te amo, me muero, me muero Porque eres diosa del alma inmortal, eres suspiro mi divinidad Porque te llevo tan dentro, te amo, te amo, me muero, me muero La, 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 la Ahora que estás tú conmigo Quiero decirte te amo Porque esto es más que una historia de amor Eres mi sueño cumplido Porque contigo he llegado a alcanzar La luz divina, el amor celestial Porque te llevo tan dentro, te amo, te amo Me muero, me muero Porque eres diosa del alma inmortal Eres suspiro, mi divinidad Porque te llevo tan dentro, te amo, te amo Me muero, me muero No, 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 nada La, 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 la. ¡Gracias por ver el video!